¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre todos los cambios Bueno, sobre un cambio de todos los que han hecho para esta mitad de temporada Que como bien habéis visto en el canal, ya hemos comentado algunos, el de Knock, el de Oryx Bueno, pues hoy, amigos y amigas, vamos a comentar el de Vigil Porque a Vigil también le han hecho un cambio bastante importante Que vamos a ver hoy, que vamos a opinar hoy sobre esto Y que vamos a jugar para que lo veáis en partida Un completo, absoluto, locura, de verdad O sea, en este vídeo tenéis absolutamente todo ¿Qué más queréis, de verdad? Dejadme un like, una subvención, amigos, completamente gratis Y dejadme un comentario de qué pensáis y qué opináis Al respecto de este Vigil que tenemos a día de hoy Para ello, estamos viendo un vídeo de Cored Rose Para, en este caso, que veáis cómo estaba antes Vigil Y cómo está a día de hoy con los cambios que le han hecho Y nada, ahora nos meteremos al juego y tal Si queréis ver el vídeo tranquilamente y tal Donde enseña todos los cambios, no solo este Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Por supuesto, bueno, Cored Rose Un auténtico crack, la verdad Bueno, pues esto es el nuevo Vigil Amigos, como bien habíais visto antes Pues bueno, ahora Vigil, cuando active su habilidad Va a ser vulnera... Perdón, va a ser invulnerable Cuando active su habilidad En este caso, a los Leon, que tiren Y en este caso, a las avispas que tiren ¿Qué pasa? De Grimm, por supuesto No hay otras avispas en el juego ¿Qué pasa? Que cuando se mueva Vigil Con la habilidad activa Aunque no, en este caso, lo detecten En las avispas o en Leon Cuando tiren su habilidad Cuando se mueva Lo vamos a poder ver O sea, se ve bastante, de hecho ¿Vale? Y esto, pues bueno, es un cambio Que le han hecho al personaje Y está guay Cuando, en el momento Cuando, en el momento Que se le vaya la habilidad Será espoteado Eso sí ¿Vale? O sea, tú, siendo Vigil Activas la habilidad Para ser inmune Para así decirlo A las avispas ¿No? Bueno, igualmente El efecto lo tienes abajo a la izquierda Te saldrá en gris Porque no te está afectando Pero claro Si la habilidad se te acaba Antes de que se acaben las avispas Las avispas te espotearán Durante menos tiempo, obviamente ¿No? Pero, me entendéis Así que, pues eso La verdad Está bastante, bastante guay Más cosas, amigos Bueno, pues tenemos también Una cosa que quiero ver Es que, de verdad O sea, Corel Rose es increíble Sería hablar bastante Sinceramente Para que el vídeo llegue a los 8 minutos Y obviamente, pues Eh... Lo monetice Grande, Corel Rose Eres una gran persona, amigo mío Bueno, pues aquí Vigil antes Eh... Bueno Pues en este caso No le ha afectado la habilidad Y ahora Como bien estáis viendo aquí Eh... Tampoco le afecta La verdad O sea, no... No sé ¿Por qué? Pero ¿Por qué no activa la habilidad? ¿Qué coño? O sea, por Dios Si porta Virgen María Activa la habilidad Y efectivamente Pues no... Eh... Te afecta o no Bueno, lo importante Es lo que os he comentado O sea, Leon y Grimm Eh... Aunque le tire la habilidad a Vigil O lo que sea Vigil Cuando te da la habilidad activa No le va a afectar ¿Vale? Eh... Básicamente es eso ¿Vale? Y otra cosa que quiero enseñar Es que Otra cosa que quiero enseñar Es que Eh... Cuando dispara Vigil Con la habilidad activa ¿Vale? Se revela su... Su posición Como a Nock ¿Vale? Esto ya lo comentamos en su día Cuando Nock dispara Es como que se revela su posición Bueno, pues aquí es lo mismo ¿Vale? Eh... Así que, pues oye No está nada mal No lo enseña Cosa que me parece bastante raro Pero, bueno Eh... Yo que sé ¿Qué queréis que te diga? Así que, amigos Vamos a ir directamente al juego Vamos a jugar una partida Y vamos a probarla Vamos allá Vamos allá, amigos Estamos en el mapa de Villa Eh... Y vamos a probar un poco a Vigil ¿No? La verdad A ver, el verdadero take De esto Y lo que realmente quiero saber Que quiero que me lo dejéis abajo En los comentarios Es si verdaderamente ¿Creéis que esto era necesario Al personaje o no? O sea, 100% Pero... Es que, no Yo no le he terminado Encontrar el sentido Por eso os lo pregunto Porque es que Yo lo que siento muchas veces Con Ubi Es que Tocan personajes Hacen cosas Para yo creo Que Tener que ahorrar Tenerse Nuevo contenido Para meter al juego Algo de eso ¿Sabes? O sea, ellos se pensarán Que nosotros Ya nos quedamos satisfechos Con este tipo de cambios ¿Sabes? Y lo único que nos preguntamos Es qué coño Hacen O sea No tiene mucho sentido Que hagan esto Porque es algo tan innecesario Que Yo creo que Se trata Metad a día de hoy Vigil no necesitaba un cambio No necesitaba que lo tocasen Mínimamente ¿Sabes? Porque tampoco Lo han tocado una barbaridad Pero entiéndeme ¿No? O sea, yo creo que Está bien Vigil Como está ¿No? Pero bueno No sé Pero si no puedes entrar A mí Un poco raro Un poco bastante raro De hecho La verdad Ojo Si viene uno por acá Estás en principal No te escucho Por aquí No se ha venido aquí El tío Le han detectado Es que estaba por aquí No me lo puedo creer ¡Eso es un cobrador! ¡Eso es un cobrador! ¿Qué es el cobrador? ¡Vamos! Un poco de malete esto, ¿no? La verdad O sea, está guay que Que Bill sea inmune a Grimm y todo esto Por eso me he metido en las avispas Para que vieseis como funciona la habilidad, ¿vale? A día de hoy O sea, como bien podéis ver Cuando yo me meto en las avispas Con la habilidad puesta No me espotea Pero cuando se me acaba la habilidad Como he pasado por las avispas Me espotea igualmente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el funcionamiento Y... Y bueno, pues yo que sé O sea, es una tontería realmente Pero bueno Sin más O sea, es lo que os he dicho ¿Qué sentido tiene, tío? Que toquen personajes que yo creo que no hace falta tocar O sea, yo creo que es mejor Que se centrasen en hacer otras cosas Que en cambios inútiles O sea, lo en no que era necesario ¿Alguien me lo puede decir completamente en serio? ¿De verdad? O sea, lo en no que era necesario ¿Quién veía lo que le han hecho a Anok? Si era algo necesario o no O sea, si era algo que se tenía que hacer Porque yo no lo creo, tío Yo no lo creo Bueno, ¿alguien ve necesario el cambio que le han hecho a Vigil? No lo veo necesario, tío O sea, no hace falta que se lo hagas ¿Sabes? El personaje va a ser igual O sea, no va a cambiar absolutamente nada ¿Sabes? Literalmente Pero bueno, no sé, la verdad Cositas de Ubisoft, supongo, ¿no? Cositas de Tito Ubi, la verdad Me gusta esta mira, ¿eh? Para jugar con este arma No sé por qué Vamos a ver si nos llevamos a alguien Ah, qué pena Bueno, esa gente va a pushear esto, está claro Va a pushearme Ahí viene la llana de nuevo A pushearlo Primero suelo dronear y luego ¿Sabes? Ahí viene Mírala Listo, si es que la veía yo con ganas Está droneando Ah, no Vamos a quitar la habilidad entonces A ver qué coño hace la tía esta Se ha ido, creo El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Sí, se ha ido, tú No viene por aquí el tío Qué raro, macho Muy raro esto ¿Qué están allí? Está cerca, le metí un tiro No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos hemos quedado uno para abajo El puto guamai está fumando porros El puto guamai está fumando porros No me lo puedo creer Tío, que hemos perdido esto Porque el puto guamai se ha cargado la clase Será inútil Me cago en mi puta madre, tío Hostia puta, chavales Bueno, pues vámonos a ataque Vamos allá Vale, vamos allá, amigos Y bueno, supongo que estará arriba Uy, está abierto Qué cojones ¿Por qué está abierto? Ah, porque está cerca el tío A ver ¿Me matará si le piqueo aquí? Sé que es un pico ultra... No, no va a piquear ni siquiera No va a piquear ni siquiera Una puta, mira Serán pringados, tío ¡Hostias! No me van a sumar nadie por ahí Tenemos un tío en escaleras Hostia puta, qué pereza, eh Te lo prometo, tío Esta gente... ¿Dónde está la puta esta? Ah, no tengo otro Pues aquí está, ¿no? Ahí está la bomba Bueno, voy a cargarme No es que está detrás de Bar Joder, mi puta madre No me carga nadie, tú Ah, lo deja Injur ¡No me lo puedo creer! ¡Lo deja Injur, tú! Hostia puta, tío Qué mala suerte, cabrón Bueno Hay que pushear esto, Yana Hay que pushear esto, Yana ¡Hostias! Que estás aquí Bro, vamos a perder Hostia puta, esta gente Y son de stairs, Yana Esta gente, tío Joder, macho De verdad, eh La gente que se mete en casuales, tío Para, no sé Jugar como... ¿Sabes? Uf, lo veo un poco... Me cuesta asimilar, la verdad Me cuesta... Me cuesta... ¿Sabes? Pero bueno, yo que sé A ver, lo que diría es que viveses la habilidad Esta partida la vamos a perder O voy a intentar perderla Porque si no es que se va a alargar muchísimo Y ya está Y ya está No sé qué gana la ronda, eh Pero... Pero ya te digo O sea, la madre que me parió Tío, qué mala suerte tuvimos Lo habíamos dejado injure Al putter smoke de mierda, tío Uh, lo ha dejado injure Está uno para uno, tío Está uno para uno Lo ha dejado injure Send your life Ah, pues no No he estado a su derecha No he estado a su derecha, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, sí que he estado a su derecha Pero tenía en rotación, claro F Nice Bueno, pues nada Siguiente ronda, amigos Está en biblio esta gente, tú Voy a ver si me puedo meter directamente Por... Es que, a ver Me voy a estar jodiendo un principal Y a lo más guarro posible, ¿sabes? Pero... Pero bueno Mira, de hecho Me han abierto arriba y todo, tú Ay, tío Qué barbaridad A ver si tengo suerte Pero no Es que me... Me está... Claro, es que tengo un tío aquí arriba, ¿sabes? Me voy a tirar el piña, tío Fíjate lo que te digo Me lo voy a cargar No sé cómo no me lo cargué, tío La... No la tiré bien del todo La llevo a calentar un poquito más Y lo mataba Está justo arriba Tío Tío, es que no quería ganarla, tío O sea, te lo prometo La vamos a ganar No me lo puedo creer La vamos a ganar No me lo puedo creer, tío Hostia puta, loco De verdad Es que me pasa, tío O sea, levanta el caiz Dime que sí Ah, no No se levanta el caiz Lo ha matado, tío Hostia puta, chavos Es que siempre Siempre soy el mismo, tío Es que aunque no quiera ganarla Termino ganando siempre, tío Qué puta mierda, tío Soy un completo gaffe, tío Soy un completo gaffe Le voy a decir Eh... Don't... Have... The fuser Lo siento, chavales Por ser así, eh Lo siento, eh No soy así, de verdad Pero... Se va por el de fuser, el tío Pero... De verdad ¿En serio, loco? Estoy apuntado Estamos jugando una clan Que está ahora, chavales Contra cengo champiñones Y... Y cuatro lagartos, tío Hostia puta, loco Qué barbaridad Y el puto bleach aquí Joder, anda Hostia puta, tío Un minuto Se hace el smoke Por favor, dime que sí Va, smoke, va Va, smoke, va Que yo confío en ti, coño De verdad Demuéstrame que eres mínimamente bueno, tío Aunque yo sé que eres... Madre mía, qué malo eres, coño De verdad Es que... Qué locura, tío Bueno, pues nada Hostias, no me he puesto a Bill Se me ha olvidado, tío Nah, es increíble, loco Bueno, por lo menos vamos a ganar esto, ¿no? Chavales Ahora por decir esto lo perderemos Y además de paliza Pero... Pero bueno, tío Yo qué sé Por lo menos vamos a intentar ganarlo, ¿no? Estoy apuntado, tío De verdad, eh Siempre cuando quieras perder Vas a ganar, loco O sea, literalmente Es un consejo que os doy Intentad perder siempre Porque es que vais a ganar sin quererlo De verdad Es una puta locura, tío Es una puta locura ¿Qué haces, güey? La puta llena esa De verdad Qué penosa es Ojo, ¿dónde es eso? No Ah, se ha subido de parrillo El push Bro, son unos pushs de cuidado O sea Que está ahí No lo puedo hacer, ¿no? Pero, ¿qué haces, tío? Por Dios Date la media vuelta, va Eso es Así me gusta ¡Hostias! ¡Me la pegó, tío! ¡Nada! Soy un completo gafo de mierda, tío En serio, loco O sea ¡Madre de Dios! De verdad ¡Madre de Dios, tío! Me he echado una cargada, ¿eh? Bueno, pues nada, chavales Un completo desastre Espero que os haya gustado el vídeo La experiencia os agradece Es que de verdad, tío Soy un completo gafo, tío Un like, una subvención Se agradece Y... Y nos vemos en la próxima, chavales A ver qué hace esta tía Está guapa la skin que lleva la P90 Esa antigua de cojones, ¿eh? Esa antigua de cojones La skin de la P90 esta, tía El hielo negro de este negro ¡Nostra! Había que intentarlo ¡Chavales! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!